Hey, original, cannaway a city on a production keyhole, ribby dem, ribby 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 boy, BIM! Original, from the world, rhythm music warrior, warrior dem, hey, yeah man, representando el sonido callejero, nego, respect, love, more love, hey, pioniga, respect, bliss, eh. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar, el tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar, toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar, lo quedaría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar, cuánto o nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va, canto y así puro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad, tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog, hey, tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog, hey, hey John, hagan it with I f coloured Hawai next film and him I re dit ed el reggae music, kion, studio president de, hey, hey Háblame de amor, pensando que no tienes mujer y eso solo lo sé yo, que no me diste ni de un dia place Y pide muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo champión Y dice muévelo, 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 original a bone Y dice voy navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo, con el papel me fundo y chillo root Voy caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién soy Reggae music danza rojo, Dem, callee with some callee with them Callee with forever Kheon, for president, for real, original a dem Y dice como voy navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién soy Soy el mensaje más profundo, con el papel me fundo Y chill a root, boy, caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo Dem, call me with dem, original, fire, fire, music, baria Que una historia original, dem, 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 dem Please Gracias